Bienvenidos a Vintage, tu canal que explora las bandas y artistas que marcaron un estilo dentro de la música. En este nuevo episodio hablaremos de la banda de reggae formada en Argentina, Los Caffres. Los Caffres es una de las bandas fundacionales del reggae latinoamericano. Formada en 1987 en Buenos Aires, fue pionera en cantar reggae roots en español. Actualmente recorre el continente americano presentándose en sus principales ciudades, compartiendo muchas veces el escenario con las más grandes bandas internacionales del género. Los Caffres debutaron en 1987 en un pub del barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Compuesto en gran parte por músicos que se desempeñaban en otras bandas, la formación de los Caffres, en sus orígenes, fue relativamente inestable y sus shows fueron esporádicos. En agosto de 1989 dieron el último show de su primera época y se despidieron hasta tiempos mejores, dado que la delicada situación que atravesaba la Argentina impulsó a varios de sus miembros a buscar nuevos horizontes en otros países. Guillermo Bonetto se encargó de mantener encendida la llama de los Caffres, insistiéndole a sus compañeros de aventura que el grupo tenía mucho más para dar. Así fue que durante 1992 lentamente los Caffres volvieron a tomar forma y en noviembre retornaron a los escenarios. En 1994 la banda grabó su primer álbum, Frecuencia Caffre, que fue mezclado en los estudios Pazbón de Kingston, Jamaica, por Errol Braun. La aparición de este álbum no solo marcó un quiebre en la historia del rey argentino, al constituirse en el primero concebido por una banda local íntegramente en la línea del Clutes Reggae, sino que además fue el primer disco de Reggae Roots en castellano del que se tenga registro a nivel mundial. A fines de 1995 presentaron su segundo disco, Instinto, y poco después, con las pistas de este trabajo, editaron Instinto Du, primer disco de Du hecho en Argentina. Ambos fueron mezclados por Jim Fox. En 2009 la revista Rolling Stone eligió a Instinto como el mejor disco de la historia del rey argentino. En los años posteriores editaron Suena la Alarma, 1997, Espejitos, 2000, y Vivo a lo Caffre, 2004. Si bien ya eran reconocidos como la principal banda de su género en la Argentina, los Caffres adquirieron popularidad y masividad recién con la aparición de ¿Quién da más? 2004, también mezclado por Error Brown. Más tarde llegaría el lanzamiento de Luna Park, 2006, su segundo trabajo en vivo, y Barrillete y Hombre Simple, editados de manera simultánea en 2007. Y en 2011 vio la luz el paso gigante nuevamente mezclado por Jim Fox. Finalmente, en septiembre de 2016 salió a la venta, A las canciones, y en agosto de 2019, Hoy Tres Décadas Volumen 1. ¿Por qué Caffre? Caffre. Adjetivo, del árabe, cáfar, incrédulo, bárbaro, cruel, animal, bestia, selvático, patán, inhumano. Básicamente, salvaje. Cuando la palabra cruzó las fronteras musulmanas, se expandió por todo el mundo como un adjetivo peyorativo, de mayor o menor gravedad según las regiones. En España se la castellanizó como Caffre. En la Argentina, la palabra Caffre cayó en desuso. Es lo que lingüísticamente se considera un arcaísmo. Y tiene para los argentinos el encanto de las palabras que forman parte del pasado y que solo se escuchan en boca de algún extranjero o se leen en algún texto impreso. En el exterior. Al promediar los años 80 Adrián Canedo, primer baterista de los Caffres, la encontró en un libro sobre la historia de Bob Marley editado en España. Y así se convirtió en el nombre de la banda. Y hasta aquí llegamos por el capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Esto es Vintage. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas las notificaciones. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete y darle a suscríbete! Gracias.